Mi madre, esto es como mucho, que digo mucho, demasiado, yo como que debería poner los pies en polvorosa más bien, y se me hacen poner en cuero como aquella sangra, ve chicos, es otra escopeta ambulante, por encimita se le ve, no, 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 Albertina, esto no es para ti, a otro perro con ese hueso, no, que va, no, 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 no.